hola soy su amiga carla y esto es curiosidades y más aislinda vez comparte tierno vídeo de su hija kailani y se viraliza la protagonista de la mala aislinda vez derritió las redes sociales de nueva cuenta al compartir un adorable vídeo de su pequeña de sólo dos años a quien tuvo con el actor maurice ockman de quien está divorciándose en este vídeo la nieta de eugenio derbez se viralizó ya que apareció robándole de forma inocente a su mamá aislinda vez lo cual hizo reír a los internautas resulta que la estrella de la casa de las flores mostró a través de sus historias de instagram cómo se preparaba kai para un paseo por el bosque en dicho vídeo la pequeña de sólo dos añitos apareció usando unos tenis de su mamá ante lo cual aislín le preguntó a su hija que estaba usando los zapatos de kailani contestó la nena no me digas que son tuyos son zapatos de kai no son de mamá le vuelve a preguntar la actriz pero kai negó que fueran de su mamá el simpático vídeo causó sensación en redes sociales donde muchos expresaron su ternura y adoración hacia la pequeña aislinda vez decidió compartir más momentos especiales junto a su hija del paseo que realizaron en el bosque donde pudieron disfrutar con tortugas esto no es todo después madre e hija disfrutaron viendo películas me muero escribió la actriz en sus historias de instagram recientemente el actor maurice oakman también conquistó las redes sociales al compartir cómo salió de paseo a la naturaleza junto a su hija mayor lorenza con quien decidió darse una escapada única y es que maurice oakman suele mostrar cómo se divierte junto a su pequeña hija kai pero en esta ocasión llamó la atención por mostrarse junto a su hija mayor y es que el famoso actor del señor de los cielos apareció en un vídeo de tiktok junto a lorenza ambos realizando un baile coordinado el cual se viralizó en las redes sociales y superó rápidamente dos millones de vistas además de cientos de comentarios los fans elogiaron al actor por ser un excelente padre y pasar tiempo de calidad con sus dos hijas maurice oakman lleva tiempo sin poder convivir con su hija lorenza a quien tuvo en su primer matrimonio por lo cual aprovechó para ir a un viaje en carretera junto a ella para recuperar el tiempo perdido tanto aislinda vez como maurice y oakman suelen compartir en sus cuentas de redes sociales como disfrutan junto a su pequeña hija en común kai y a ti que te pareció el vídeo que compartió aislinda vez de la pequeña kai déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos y gracias por haberte suscrito a este canal soy tu amiga carla hasta la próxima chau